Somos una empresa dedicada a la realización de bodas tradicionales y temáticas. Nuestra sede se encuentra en Madrid, aunque también nos movemos a diferentes partes del mundo, y contamos con un equipo especializado, el cual nos permite ser conocedores de modas y culturas adaptadas a cada tipo de clientes en cada momento. Nosotros cuidamos de hasta los más mínimos detalles, es más, contamos con un equipo especializado, como ya he dicho antes, el cual se encargará de todo lo necesario para que puedas cumplir y ver una boda de ensueño. Hemos decidido dividir nuestros servicios en distintos packs. Primero tenemos el pack Bronze, que es como el más asequible. Una vez se mete en quién somos nosotros, le explicamos que somos un grupo empresarial que se dedica a la creación de bodas temáticas, con una personalización y una experiencia única, atendiendo a sus requisitos y sus gustos. Tenemos dos entradas, la entrada principal del foro, en la que los clientes pueden debatir y pueden comentar sus experiencias, de forma que nuestros potenciales clientes puedan informarse sobre cómo funciona nuestra empresa. Nosotros hemos decidido centrarnos básicamente en tres redes sociales, que son LinkedIn, Facebook e Instagram. Tenemos 1.424 amigos de todo el mundo, porque como ha dicho Elena al principio, contamos con fincas en varias partes y en distintos lugares del mundo.